¡Suscríbete al canal! Y les damos la más cordial bienvenida a este programa especial que está dentro del Día de la Consulta, el Día de la Consulta Popular, ¿no? ¿Todos votaron? ¿Tú también votaste? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué votaron? ¿Por qué participan en ese circo? Es absurdo. Ay, ya te pareces a un amiguito que tenemos ahí en el INE. ¿Cómo se llama? Un patán que... ¡Qué bárbaro! ¿En serio votaron? Por supuesto que votamos. ¿Por qué votaron? Pues sí, yo por el sí. Pero no digo, ¿pero por qué votaste? ¿Qué te llevó a votar? Bueno, pues el razonamiento central es muy claro. Es decir, en México lo que más... una de las cosas que más ha lastimado a la población es la impunidad es la impunidad que se ha perpetuado a través de los sucesivos gobiernos y sin lugar a dudas el eje de esta impunidad tiene que ver con las lógicas de un régimen presidencialista que tiene una suerte de pacto en el cual el presidente entrante no juzga los crímenes del presidente saliente. Y para romper la impunidad yo estoy convencido de que es necesario hacer una revisión de los crímenes del pasado que en realidad son muchos. Y que es curioso porque eso sí, en este proceso mucha gente ha cuestionado los cómos y el costo de la consulta, en fin, pero nadie cuestiona si esos crímenes ocurrieron o no. Y nadie cuestiona la inocencia, perdón, debo decir, nadie cuestiona la culpabilidad de algunos personajes de la política mexicana. Pero además la propia consulta por sí misma ya es algo histórico. Sí, claro. La democracia participativa y que se nos consulte, yo quiero que me consulten muchas cosas. Durante un gobierno a mí como ciudadano me gustaría mucho que nos consultaran ciertas cosas. Mira, fue sin lugar a dudas un ejercicio de democracia participativa inédito, es algo que nunca se había dado. Había habido intentos a nivel ciudadano, pero no tenían un carácter legal, no estaban formalizados legalmente. Entonces, en ese sentido yo sí creo que fue una cosa muy importante y es, de hecho, un triunfo el simple hecho de que se haya logrado. Entonces, la ley no se consulta, se aplica. Y esta consulta es parte de la ley. Es parte de la ley. Se aplicó y la gente fue y votó. Y además ese argumento es increíble porque en las consultas democráticas todo se puede consultar. Todo se puede consultar. Y además lo hemos dicho aquí en este espacio en varias ocasiones, para que se aplique la ley en nuestro país. Y ojo, estamos hablando de que es un país en el que la justicia tiene un alto nivel de impunidad. Entre el 94 y el 98% de los delitos quedan impunes. Pero los delitos que tienen que ver con los sectores del poder, prácticamente todos han quedado impunes. Todos han quedado impunes. Y antes de pasar a saludar al primero de ellos, yo quiero avisar a los que nos están viendo que estamos totalmente en vivo. Que si nos quieren mandar algún mensaje por redes sociales, en la cuenta de Twitter de el chamuco, el chamuco, arroba el-chamuco, pues vamos a estar comentando algunos de ellos. ¿Quién nos acompaña? Pues nada más y nada menos que el maestro Epigmenio Ibarra, un documentalista de los mejores que tenemos en este país. Y bueno, pues estamos aquí enlazados vía Zoom. Y te queremos saludar, mi querido Epigmenio. Queremos agradecerte muchísimo que estés aquí. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes hoy, el día de la consulta? Pues mira, me siento muy contento porque lo que vivimos hoy es una victoria democrática. Pese a lo que diga la comentocracia, aquí en términos democráticos estábamos en la barbarie, un atraso brutal. Y hoy el mundo sabe, y el país sabe, y el Estado sabe, y los que juzgan, los que procuran justicia, los que legislan y los que nos gobiernan, saben que están ahí, no solo porque el pueblo pone y el pueblo quita, sino también para lo que el pueblo decida y el pueblo ordene. Porque lo que el pueblo decida y el pueblo ordene tiene peso de ley, que es lo que decía precisamente el FIS. Y hay que decir una cosa con toda claridad. La ley no se consulta, va, pero a la ley se le empuja, con acciones como esta. Y en todos los países del mundo se consulta todo, todo el tiempo. Más cuando se trata de afectar el corazón de un sistema, de romper el pacto de impunidad existente entre los presidentes del PRI y los presidentes del PAN. Y que tienen una coraza formada por el poder mediático, por el poder económico, por el poder político, impenetrable. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer sentir a todas las instituciones del Estado esa urgencia feroz de la hora, de la que hablaba Martin Luther King, y es la urgencia feroz de la justicia en este país. De eso creo que se trata. Los números importan poco, importa el hecho. Vencimos, conseguimos que se hiciera la consulta, salimos a votar en la consulta, y, sobre todo, apenas empezamos. Sí, claro. Este es el primer día. ¿Es la primera consulta? Es la primera consulta. Exactamente. Y, obviamente, estamos calentando motores. Y yo sí tengo claro que los presidentes, cuando juran la Constitución, terminan diciendo, y si no, que el pueblo me lo demande. Esta es la primera vez que el pueblo, efectivamente, se plantea o tiene la posibilidad de demandárselos, ¿no? Sí, que recuperamos soberanía. Una soberanía que en el artículo 39 de la Constitución es indisputada, está clarísimamente especificada. Hoy lo que decimos tiene peso de ley y le decimos al que manda. Es así, los que mandamos somos nosotros. Oye, Pigmenio, al principio mencionabas a la comentocracia. Y yo lo que leí en las últimas semanas fue que esa comentocracia se unió en una especie de contracampaña, llegando incluso a algunos personajes, incluso a algunos expresidentes, a insultar a los ciudadanos, a insultar a los ciudadanos que querían participar. ¿Cómo ves tú esta reacción de estos personajes que de plano hicieron campaña en contra de un derecho ciudadano como es el de participar en una consulta democrática? Hicieron campaña con miles o centenares de millones de pesos, ¿eh? Y con el apoyo de todos los medios. Y que el que nos dijo pendejos recibió la cobertura extensísima. Y los boots replicaron eso. Y el que nos dijo perros... O sea, hubo una mimetización entre los estrategas de la campaña de la derecha, los funcionarios del INE y los columnistas. Ya no sabías qué era primero, lo que decía Córdoba, o la campaña de los boots. Hermano, el odio, la rabia y el afán antidemocrático a los intelectuales más fifís de este país, con los fanáticos más léperos. Puso en el mismo rango intelectual a Vicente Fox y a Aguilar Camino, o a Wallenberg. Y al consejero presidente lo convertimos en el bot mayor. Exacto. Era el bot mayor. ¿Quién soltó la primera piedra en el caso del costo de la consulta? Lorenzo Córdoba. ¿Quién dijo no trata de juicio a expresidentes? Lorenzo Córdoba. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, una organización deficiente, medidas discriminatorias, punibles por la ley, publicaron la lista de casillas solamente en Internet. Y los que no tienen en Internet en este país, ¿qué? Esa es una cosa grave. Más todos los incidentes en la consulta, el tercio de casillas, la no casar la consulta con las elecciones intermedias. Hicieron todo para que la consulta fracasara, pero hubo consulta. Y el mandato va a ser claro. Si hay un caso que es increíble, a mí me gustaría subrayarlo, y José Hernández lo tiene muy presente, es el tema de Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde. Yo hice mi cartón para mañana sobre eso. Que fue, ni más ni más que el consejero presidente del IFE en 2006. Llamando a no votar. Ya, de plano. De plano. Bueno, fuera más caro. Llamando a no votar. Hice perros. Sí, perros de plano. Están furiosos. Uno nos dice perros, el otro nos dice que no voten. Que además, los supuestos garantes de la democracia, los que encabezaban al instituto electoral. Sí, es un tipo de democracia. Son las autoridades de un cierto tipo de democracia las que se pusieron en juego en contra de este proyecto, de un proyecto, de una, digamos, de una campaña de consulta popular. Claramente, los que se pusieron en contra y descalificaron el ejercicio, ni siquiera llamaron a votar por él. No, simplemente descalificaron el ejercicio y llamaron a no votar, pues son los representantes del régimen anterior. Exacto. Y los que se beneficiaron de todo este régimen de corrupción, que es el que se está en esta consulta, se está preguntando si queremos dejarlo en el olvido o revisarlo. Sí, si revisamos, por ejemplo, los medios, es decir, nos vamos a encontrar con que en las semanas previas a la consulta, o le hicieron el total vacío o publicaban algún cartón, un artículo y generalmente en contra. Entonces, bueno, ¿y por qué, cómo es posible que a los medios se les haya escapado una noticia tan importante? No se les escapó. Yo estoy convencido de que simplemente ellos decidieron hacerle el vacío. Y esto sí tiene que ver con el hecho, creo yo, de que estos medios, que hoy también le hacen el vacío a ciertos hechos de gobierno que pueden ser benéficos o lo que sea, en su momento cubrieron con todo a los partidarios del viejo régimen. Y encubrieron con todo a los partidarios del viejo régimen. Epic Menio Ibarra, ayer yo vi en los medios que hubo un cuestionamiento hacia el financiamiento de la gente, de los ciudadanos, que desde hace un año empezaron a difundir y a promover, primero juntar las firmas para pedir la consulta y ahora la consulta en sí. Y tú te viste de alguna manera involucrado, ¿no? Porque tú estuviste también en este movimiento. Entonces, había gente que se preguntaba maliciosamente y tratando de descalificar la consulta quién estaba detrás y quién estaba financiando esto, ¿no es así? Otra vez lo mismo, un columnista sueltó una especie que se vuelve campaña, una columnista en este caso. Trataron de ligar dos hechos inconexos y ambos basados en supuestos falsos. El crédito que le fue otorgado a Argos, no a Epic Menio Ibarra, sino a Argos, a una compañía que va a cumplir 30 años y es una de las productoras independientes más importantes de América Latina y es una exportadora 100% y acreditó, entregó garantías, fue sometida a un comité de crédito, adquirió obligaciones y está pagando esas obligaciones, adquirió un crédito, contrató un crédito. Esa es una cosa. Lo que hicieron ligar con el hecho de que yo había comprado el dominio para juicioexpresidentes.mx. En efecto, yo lo compré y me costó dos mil pesos. Pero mintió la... Ah, para eso querías todos esos millones. Sí, mintió la columnista, quiero decirles. Mi apoyo fue más allá. Compré foliadoras, como 14, 20 foliadoras. Compré 100 cajas de cartón, de archivo, un montón de plumones y varias tijeras. No, pues ya con eso. Es una mentirosa. Ah, y llevé unas pizzas. Ah, no. Ese fue el colmo. Oye, ese es el trabajo que, la verdad, el que han hecho Omar García, Ariadna Duarte y Ariadna Baena. Es fantástico. Vaya, también con cientos y miles de personas más. Pero esta iniciativa que tienen estos niños, estos chicos, perdón, es fantástica. Perdón, estoy muy conmovido con estos chicos. Quiero decirles una cosa. Cuando reunieron las firmas, era conmovedor ver a toda la gente foliando y a Ariadna organizando y nomás recibiendo firmas. Y no llegó una sola cámara. Entregamos las firmas a las 12 de la noche en el Senado. No hubo un solo periodista. Hoy, por primera vez, tuvimos periodistas como cinco ahí en la conferencia de prensa. Bien. Pero tuvimos periodistas. Sí, no, no. Es la primera conferencia de prensa que se da que tiene prensa. Exactamente. Mi querido Epimenio. ¿A dónde vamos? Señores, vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya porque estamos en vivo. Escríbanos. Mande. Tenemos algo. Vámonos, ahorita venimos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos en vivo, no se les olvide. Y estamos platicando con Epimenio Ibarra. Pero tenemos unos comentarios ya en vivo a todo color desde Twitter, ¿no? Cristina del Castillo dice, bien por haber pensado en un programa en vivo para hoy. Ella dice que ya votó Isabel Almendra. Dice, gracias por no desestimar la consulta como los medios tradicionales. Felicidades y saludos desde Cholula. Pues sí, parece que varios medios, los medios corporativos sobre todo, pues como que no pelaron mucho. No, sí hubo notas, sí, sí. Desde la mañana, las aperturas de casillas, lo pude ver en varios canales. Yo vi una nota en Televisa, decía, bueno, va a ser así y tal, si ustedes quieren, si van a ir a votar, si por alguna extraña razón, nos insistían mucho en decir que, pues sí hacen esa locura extraña, ¿verdad? Pues sí, en fin. Es que de eso se trata, es un desdén porque saben que esto es peligrosísimo para ellos. Es un desprecio por la ciudadanía. Pues sí, totalmente. Y por la opinión de la gente. Pues sí. O no, maestro, Epic Menio. Mira, tenían secuestrada la democracia. Hay esa consigna que dice que hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la democracia se haga costumbre en este país. Que no es para las élites y que se dan el lujo de cada tres años o seis años, como coartada, convocar al pueblo para que vote, le recetan toneladas de propaganda limpia, sucia y de todo tipo, y tuercen su voluntad cuando les da la gana. No, esto es algo más. Y creo que hay que honrar también que Andrés Manuel López Obrador haya promovido la consulta como un instrumento, el referéndum, todo eso, y que haya puesto su cabeza en la picota. Porque a esa consulta sí que le van a entrar. O sea, claro. El doble discurso de la derecha. A esta la desfondamos porque va contra nosotros, pero la próxima vámonos todos a votar. Y el INE va a ser súper eficiente. Y el INE va a decir, cometimos todos estos errores que vamos a corregir. Vamos a hacer votos a domicilio. Pues quién sabe, porque si hay más casillas y tal, también va a haber más votos y también hay probabilidad de que sean más votos en contra de la revocación. No, pero además es muy chistoso, porque yo sí estoy convencido de que la sociedad mexicana se ha acostumbrado a resistir a estos, digamos, a resistir a todos estos aparatos que se oponen tanto a la democracia. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, era gobernado por un político que era designado directamente por el presidente. Y se hizo, en la década de los ochentas, un ejercicio democrático para consultarle a la ciudadanía si quería votar por su mandatario local. Y la campaña que se dio en aquel entonces, fíjate qué curioso, era bien parecida a la que tenemos hoy en día, ¿no? Y sin embargo, y le hicieron el vacío y la menospreciaron y todo lo que... Y sin embargo, a la larga, la gente no dejó de pelear por su derecho a votar por su mandatario local y hoy la Ciudad de México vota por los alcaldes y vota por el jefe de gobierno. Entonces, yo sí creo que es una carrera de resistencia a largo plazo, pero que la ciudadanía está dispuesta a darla. No sé tú cómo la veas, Epigmenia. Sí, este es el primer día de una larga marcha. ¿Cuántas veces hemos estado en las mismas? Este es el primer día. Todas. Hoy anunciamos una cuestión a la que quiero convocarlos. Además de la Comisión de la Verdad, a la que saludamos y apoyaremos con todo, anunciamos la creación del capítulo México del Tribunal de los Pueblos. Vamos a honrar y seguir el legado de Bertrand Russell, de Jean Paul Sartre, de Julio Cortázar, de Nelson Mandela. Y utilizar ese tribunal de conciencia que tanto contribuyó a la paz, la democracia y la justicia en el mundo para, en México, juzgar los crímenes del pasado. Muy bien, muy bien. Órale. Esto es, perdón, en vivo una noticia importante. Sí, eso es. Es una cosa importante, ¿no? Es decir, además son los mecanismos de la sociedad civil que sirven justamente para romper estos cercos mediáticos y estos cercos antidemocráticos. Dice Sartre en los razonamientos del tribunal Russell, dice, nadie nos mandató, no somos nada, no tenemos poder, pero venimos, pero surgimos de un vacío y una necesidad real. En este caso, sí tenemos mandato. El de la gente que firmó hace unos meses, el de la gente que votó ahora. Y hay una necesidad real. El futuro de este país depende del fin de la impunidad. Y el fin de la impunidad depende del fin de la impunidad de los expresidentes. Entonces, tenemos que escuchar a las víctimas. No en audiencias cerradas como las que hacen las comisiones de la verdad obligatoriamente. No, vamos a celebrar el capítulo México del Tribunal de los Pueblos en un lugar simbólico con cobertura plena de los medios de comunicación y vamos a escuchar la sentencia que emita ese tribunal en el Zócalo. Para que le escuche el país, para que le escuche el presidente de la Suprema Corte, para que le escuche el presidente de la República, para que le escuche todo el mundo. Y producir un hecho de trascendencia histórica que nos permita profundizar la decisión que tomamos en el 18. El cambio de régimen debe consumarse. Excelente. No hay reversa. Pues va, no hay reversa. Este pigmenio, Ibarra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial de la consulta. Y pues seguiremos pendientes para ver qué cosas vienen adelante. Así es. Y vamos, mi querido. En verdad, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo enorme. No, al contrario. Gracias a ti. Señores y señores, vamos a un corte comercial. No, vamos con la chamuca. Ver a la chamuca. Cintia Bolio. Y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿sabías tú que el informe sobre brecha de género laboral de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha ingresado al Club de Lecturas de Terror? Y es que, ¡horror! Desde Ginebra, Suiza y hasta Tequila, Jalisco, la OIT informa que tras año y medio de pandemia, el empleo de las mujeres se redujo en 4%, equivalente a una caída de 54 millones de puestos de trabajo, 54 en todo el mundo. Y es que la diferencia entre sexos es notoria, pues para las mujeres la desventaja en el acceso al trabajo remunerado se ha ampliado durante la crisis sanitaria y económica. Por COVID-19. Y como no, con el COVID-io mutando y rebrotando, nuestras condiciones laborales han empeorado. En 2021, solo el 43% de mujeres en edad de trabajar tendrán empleo, frente al 68% de hombres. No olvidemos que mucho antes de la pandemia, los empleos de las mujeres se caracterizaban por la informalidad, los bajos salarios y oportunidades de ascenso, con el añadido de la violencia y el acoso. Ahora, a más de un año de pandemia, las mujeres ganan un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Y si pertenecen a minorías étnicas, son migrantes o personas discapacitadas, las condiciones del empleo y el subempleo espantan más que película gore. Por tales razones de peso, es que esta organización hace un llamado a cerrar la brecha laboral. Como, aplicando la perspectiva de género en la creación de empleos óptimos para las mujeres. Es decir, inversión en la economía del cuidado en varios sectores, acceso a la seguridad social para dejar los trabajos informales, la prevención y eliminación del acoso que impiden a las mujeres tener un trabajo remunerado y, sobre todo, pago igual a igual trabajo entre los sexos. También recomienda que las mujeres ocupen puestos de liderazgo para romper los llamados techos de cristal, pues cuando las condiciones laborales de las mujeres mejoran, se beneficia a toda la familia. Se sabe. De poderse, se pueden aplicar estas políticas. ¿Me oíste, patriarcado del horror? Me encanta. Pues estamos de vuelta en Chamuco TV y nos da mucho gusto recibir aquí, vía Zoom, a la doctora Violeta Vázquez Rojas, lingüista del Colegio de México. Doctora Vázquez Rojas, bienvenida a Chamuco TV. ¿Cómo vio usted, doctora, esta jornada de consulta ciudadana? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y qué gusto estar otra vez con ustedes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo creo que es una, pues como dijo Epigmenio, es un día histórico. Es la primera consulta, esperemos, la primera de muchas. Y hay que reconocer que fue un gran logro ciudadano. Toda la información que se estuvo difundiendo los días previos, el debate, el ejercicio de memoria que estuvimos haciendo todos los mexicanos alrededor del tema que nos convocaba. Y me parece que, bueno, es muy evidente que tuvimos que remar contra inercias contrarias, ¿no? Desde el mismo momento en que se reformó el artículo 35 para dar lugar a la consulta para revocación de mandato, ahí se tuvieron que negociar algunas cosas que hoy vimos que nos fueron un poco, pues digamos que pudieron haber sido, haber promovido más participación si no se hubieran hecho como ahora, ¿no? Por ejemplo, si la consulta se hubiera llevado a cabo el día de la elección, pues habríamos tenido mucha más participación y menos gasto. Pero esas son cosas que yo creo que vamos a aprender para siguientes ejercicios, ¿no? Pero este fue el primero de muchos y yo creo que en ese sentido es un éxito, no solamente por el día de hoy, sino por todo lo que vino antes y por lo que vendrá después, ¿no? Como lo que acaba de anunciar Epigmenio, que me parece que es una propuesta muy importante, ¿no? Toda la discusión que va a venir ahora acerca de cómo vamos a hacer justicia y cómo vamos a resolver este pasado reciente. ¡Guau! Sí, bueno. Ahora, aquí hay varias cosas que nos preocupan. La primera es, ¿qué peso sigue teniendo, digamos, el viejo régimen? ¿Qué peso siguen teniendo los actores del viejo régimen en lo que está en juego en la conquista de la democracia? Porque aquí lo que vimos, obviamente, es una suerte de competencia entre los sectores del pasado y, digamos, lo que es el movimiento, el empuje democrático popular, ¿no? Yo creo que siguen teniendo un peso importante. Sí, por supuesto. O sea, vimos cómo salieron a descalificar la consulta desde el inicio, ¿no? Y ayer, como ahorita estaban recordando, ayer de plano, descaradamente, es decir, de plano, no salgan a votar, que era lo que querían decir desde antes, pero lo decían de otras maneras. Lo decían, la pregunta no se entiende, lo decían, digamos, tenían otras maneras de decir lo mismo. Yo decía un amigo, ¿no? Qué chistoso que las mujeres triquis de Oaxaca sí entendieron la pregunta porque había unas colas enormes y, en cambio, algunos comentócratas aquí en la Ciudad de México, al parecer, no tenían esa posibilidad. Pero, bueno, creo que sí hubo una movilización muy fuerte en contra y yo creo que sí fue una buena, también ese es un buen efecto de la consulta que pudimos, digamos, medir fuerzas con, yo creo que tres actores principales, ¿no? Por un lado, las élites desplazadas, ¿no? Que sí salieron a promover activamente la descalificación de la consulta. El INE, que salió a hacer un papel ahí un poco, en mi opinión, a regañadientes, ¿no? Y que ahorita está diciendo que la consulta fue un éxito. En eso estoy de acuerdo con ellos, pero la manera como lo hicieron creo que pudo haber sido mejor. Y, pues, tuvimos, digamos, esas inercias. Y una inercia en contra que me parece muy importante, que es la idea que teníamos los mexicanos de que en este país la justicia era imposible. Y creo que esa idea la combatimos con esta consulta y con todo este ejercicio. Violeta, tú estuviste muy activa en las últimas semanas en varios espacios, incluso teniendo debates con personajes que estaban en contra de la consulta o que la criticaban mucho. ¿Cómo te sentiste en estos debates? ¿Sientes que sí se llegó a que algunos de esos personajes pudieran un poquito cambiar su opinión? ¿O de plano sí era como muy cerrado su visión? Yo creo que hubo de todo. O sea, hay gente más razonable que otra. Y sobre todo hay ciertos debates en los que te das cuenta de que en el fondo estás de acuerdo. O sea, en el fondo queremos justicia nada más que hay quien, digamos, hay quien opina que una consulta es, digamos, demasiado aparatoso para algo que se podría hacer de otra manera más directa. Pero ahí lo que nos estaba, digamos, en lo que no estábamos de acuerdo es en la lectura de la consulta. Obviamente, bueno, yo creo que la consulta nunca fue para preguntar si se aplicaba o no se aplicaba a la ley, sino más bien para recolectar una exigencia de que la ley se aplique, que eso es perfectamente legítimo. Y, bueno, en ese sentido creo que sí hubo, en algunos debates llegamos a estar de acuerdo y en algunos, pues, definitivamente no. Pero, bueno, eso es parte de la democracia, ¿no? Me da mucho gusto estar en desacuerdo y poder decirlo, o sea, que podamos estar públicamente en desacuerdo sin ninguna consecuencia negativa. Es curioso porque la democracia, al final de cuentas, en nuestro país ha avanzado de manera desigual y combinada, ¿no? Y aquí nos encontramos con que hay sectores de la población que acudieron a votar masivamente y hay zonas en las que, pues, no se dio esta convocatoria, ¿no? Pero esto también tiene que ver con el discurso que se establece. ¿No es así, Violeta? Sí, mira, yo le contaba a Pepe que estuve recién en Carapan y lo primero que oí cuando llegué fue alguien que sacó su bocina y se puso a convocar a la consulta en Puré Pechal. Me dio mucho gusto porque era, pues, alguien de la comunidad que convocaba a su comunidad en su idioma a votar el primero de agosto. Y yo creo que como esos ejercicios seguramente hubo muchos. O sea, obviamente estos no estaban convocados ni por el partido, ni por grandes capitales, ni nada de eso. O sea, es gente que, pues, por motivaciones propias va y promueve este ejercicio. Entonces, contra eso hubo un discurso también imperante, digamos, muy preponderante en los medios corporativos que iba en contra de la consulta. Y también el silencio, ese me pareció todavía más apabullante, ¿no? El total silencio y el vacío que hicieron algunos medios. Digamos, ese como antidiscurso, ¿no? El de ni siquiera vamos a hablar de la consulta porque, pues, como no hay publicidad mala, ¿verdad? Yo creo que tomaron esa consigna y muchos de ellos de plano callaron. Doctora, tenemos ya muy poquito tiempo. Yo quiero preguntarte rápidamente, ¿qué le dirías, no, pedirte? ¿Qué le dirías a la gente ahora? ¿Qué seguiría, qué tendríamos que hacer, aparte del anuncio que hizo tan importante el pigmenio? ¿Tú qué le recomendarías a la gente después de este ejercicio ciudadano? Yo creo que hay que aprovechar que el momento en que traemos con esta consulta, porque han pasado cosas importantes en este proceso y uno de ellos es, por ejemplo, que esa animadversión que había muy agudizada con el Ejército Zapatista o con algunos colectivos y algunas organizaciones de la sociedad civil, en este ámbito se pudieron limar. Y eso me parece que hay que tomar esa coyuntura para también aprovechar y decir que no es verdad que todo está polarizado y que todo está dividido. O sea, también tenemos puntos de encuentro con algunos sectores con los que antes no encontrábamos mucho diálogo. Híjole, pues, ya se dijo. Doctora Violeta, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. En verdad, ojalá que se repita y en vivo y a todo color. Así que, bueno, muchísimas gracias. Cuídate mucho, nos vemos. Muchas gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Señoras y señores, ahora nos vamos a un universo paralelo. Vamos a ver al Fisgón en otro. Otro universo paralelo. Vamos para allá. Ahorita regresamos. Lo tenemos aquí, lo tenemos allá. La consulta sobre el juicio a los expresidentes desató un universo de universos paralelos. Universos paralelos. La ciencia cuántica mexicana está de fiesta, pues nuestro país experimentó una explosión de universos paralelos alrededor de la consulta sobre el juicio a los expresidentes. En un universo, los partidarios del viejo régimen y los defensores del poder judicial afirmaron que la ley no se consulta, que se ejecuta. Sin embargo, en los mecanismos de la democracia directa como la consulta popular, todo se consulta, incluso la ley. Además, en el universo de los juzgados mexicanos, donde hay harta corrupción, la ley no siempre se ejecuta, sino que se puede vender o negociar. Y ahí puede ocurrir cualquier cosa. Prueba de ello es que Kamel Nassif, el principal agresor de Lidia Cacho, acaba de obtener un amparo inexplicable. ¿Será posible que los que afirman que la ley no se consulta, quieren dejar el juicio sobre la impunidad en manos del aparato de justicia que perpetuó la impunidad? En el universo de las autoridades electorales, se afirma que la consulta fue un dispendio, pues costó 500 millones de pesos y que, por ese solo hecho, no debió hacerse. Pero en ese mismo universo, nos encontramos con que, si se hubiera hecho la consulta el 6 de junio, con las elecciones intermedias, la consulta habría salido casi gratis. Por cuestiones de presupuesto, las autoridades electorales decidieron poner solo la tercera parte de las mesas de consulta necesarias, lo que dificultó el voto de la gente. Lo cierto es que la consulta se pagó con el presupuesto actual del INE, de modo que no implicó un gasto adicional. Además, el INE le hizo el vacío a la consulta y puso cantidad de trabas para su realización. Lo cierto es que hay voces que acusan al INE de boicotear este ejercicio democrático. ¿No será que lo que es un dispendio son los altos sueldos de los funcionarios del INE impuestos por el PRI, el PAN y el PRD, y los gastos suntuarios de su equipo? ¿No será que el INE no quiere que se revisen los fraudes de 2006 y 2012? En el universo de los medios, la consulta prácticamente no existió, pues los grandes rotativos, la radio y la televisión le hicieron el vacío a este ejercicio ciudadano. En cambio, en otro universo, mucha gente se movilizó para llevar a juicio a los expresidentes. ¿Por qué los medios, que deberían ser la voz de la opinión pública, no recogieron el sentir de un sector importante de la sociedad? ¿Alguna vez han sido la voz de la gente? ¿O solo son la voz de sus dueños? Los científicos cuánticos hacen notar que, curiosamente, en ninguno de los universos consultados nadie niega los crímenes del pasado ni defiende la inocencia de los expresidentes que se pretenden juiciar. Tampoco nadie cuestiona que algunos de los hechos denunciados sean crímenes de Estado que quedaron impunes gracias a las cadenas de lealtad y de impunidad del viejo régimen. ¿Por qué los señores del dinero, el aparato judicial, las autoridades electorales y los grandes medios se opusieron tanto a la consulta de los crímenes del pasado? ¿Será acaso porque ellos son parte de esa cadena de lealtades que perpetuó la impunidad de mi país? ¿Podremos juzgar los crímenes del pasado sin revisar la actuación del poder judicial, las autoridades electorales, el cuarto poder y los señores del dinero? Señoras y señores, ya estamos de regreso y miren nada más los manteles largos que tenemos en este programa porque estamos acompañadísimos por nada más y nada menos que de los convocantes principales de esta consulta ciudadana, Ariadna Baena, Alina Duarte y Omar García. En verdad, un honor que estén aquí con nosotros en este programa tan especial. Pero tenemos comentarios todavía, ¿verdad? Comentarios, sí. Jerry Romero dice, me sentí poderoso al cruzar el sí en la consulta de hoy. Somos parte de la historia y he cumplido como ciudadano. Hoy sentí la fuerza de la democracia en mis manos. Un abrazo a todos y un abrazo a Elguera, donde quiera que se encuentre. Ah, qué fuerte. Oye, una pregunta. ¿Tenemos algún dato de cómo van los resultados de la consulta? Sí, hasta hace cinco minutos llevaban 19% de las actas computadas. Lleva 1.257.000 de participaciones. Oye, pues no está nada mal. Con 19%. Con 19% no está nada mal. Pues no está mal. No está nada mal. Esto proyecta a una muy buena cantidad, a un buen... Para ser el primer ejercicio ciudadano de consulta popular y democracia directa, pues perdón. Y a pesar, perdón, y a pesar de todas las resistencias de todos los actores del viejo régimen, perdón, pero es un resultado hasta ahorita, por lo que se ve, es un resultado muy importante. Ariadna, ¿cómo estuvo la jornada? ¿Cómo la sentiste? ¿Tú cómo la viviste? Pues fue una jornada bastante compleja en sí misma porque pudimos notar en primera fila todas estas trabas. Ya no solamente lo que venimos enunciando en todos los eventos, en todas las plazas públicas, que es lo que nos esperábamos, sino que ya nos enfrentamos a que no se abrieron las casillas, no llegaron los funcionarios, se modificaron la ubicación de las casillas de último momento. Pero el contraste es que, como el compañero Jerry, que escribió este gran tuit, los que salimos a participar, participamos con mucho amor, mucha convicción y con mucha también fortaleza el saber que estamos construyendo una nueva democracia en nuestro país. Así que fue un contraste de emociones. ¡Oh, maravilloso! Alina, ¿tú qué viste? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu sentimiento en este momento? Incluso creo que la felicidad radicaba no solo en esta jornada del 1 de agosto, durante los últimos eventos que tuvimos en los distintos estados, el tema era la consulta y ya ganó. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo a las calles, nos estábamos reconociendo compañeras y compañeras de lucha, habíamos visto este desplegar de toda la fuerza, el potencial de la ciudadanía mexicana y que estuvo a la altura en todo momento. Perfecto. Hace poco menos de un año vivieron algo que fue la recolección de las firmas y ahora se vivió esto, que también en las últimas semanas el estar promoviendo la consulta. ¿Cómo, cómo, qué podrían ustedes comparar o evaluar de tanto el ejercicio de hace un año a lo que vivieron hoy? Pues es que, por ejemplo... La gente incluso, ¿no? Sí, como recorrimos el país, lo que vimos es que la gente quería o quiere participar en este tipo de eventos, de ejercicios, de democracia participativa. El problema, repetimos, las trabas del INE. Si hubiera habido las suficientes casillas, casillas especiales, casillas en el extranjero, habríamos rebasado los 40 millones de participaciones así, de un solo. Además de las trabas... Y si hubiera realizado, es decir, una lección que tenemos que sacar de esta experiencia, es que si se hubiera realizado a la par de las elecciones intermedias, pues el resultado hubiera sido mucho más abultado, ¿no? Y además no había razones para no realizarla el día de la elección intermedia. Ahora, fíjate, es curioso porque nos dicen que se preguntan varios columnistas, ¿quiénes son las fuerzas oscuras que están detrás de todo este proceso? Y creo que, perdón, aprovecho que estén aquí los principales promotores para preguntarles a ustedes directamente, ¿quiénes son las fuerzas oscuras que están detrás de todo esto? ¿Cuánto les dieron a ustedes? ¿Cuál fue el financiamiento? ¿Cuál es el financiamiento sucio que está detrás de su actuación? Bueno, en realidad hoy no, hoy no, ay, perdón, yo tengo un problema ahí con la garganta que estoy gritando en todos los mítines de esta semana y te la traigo súper dañada. Hoy justamente en plena conferencia de prensa la gente llegó con 70 playeras, ¿no?, a regalarlas. Es como, ¿dónde está eso en los titulares, no? Sí, precisamente estas fuerzas oscuras pueden ser a lo que le tienen miedo, ¿no?, al pueblo organizado. Y organizado en torno a dar de esos 10 pesos que nos pueden o no sobrar del sueldo que tengamos o que hasta podemos dar mil pesos también. Y en el sentido de que por eso hubo playeras, pinta de bardas, mesas, entonces por eso fue tan diversa esta campaña porque nos permitió a todas y todos aportar desde donde podíamos. Hay ahora una cantidad de canciones impresionantes que podemos sacar tres tomos de discos para hablar de la consulta popular en todos los géneros posibles. Claro, es que para ellos la gente organizada son unas fuerzas oscuras, que son una amenaza para ellos. Para ellos son unas fuerzas oscuras. En la sociedad de castas eso así es, es una lógica increíble. Es que ellos piensan que tenemos que actuar siempre bajo sus reglas. Con Ayotzinapa pasaba lo mismo, las caravanas al extranjero que hacíamos siempre, ¿a qué nos está financiando? Oye, el pueblo que nos da de comer cada vez que llegamos, que nos presta su cama o su casa para pernoctar ahí, son ellos la gente de a pie que quiere justicia en este país. Es que hay mucho prejuicio y mucho clasismo en contra de la gente, de los ciudadanos que se organizan. Porque es imposible que se organicen. Claro, además hay un razonamiento que está detrás de todo esto. En las lógicas neoliberales, hacer política implica gastar mucho dinero. Y solo se puede hacer política si hay dinero. Entonces aquí lo raro es que no hay dinero, sino que hay gente. Perdón, pero qué fenómeno raro es este. Y aún cuando dices, bueno, es que no hay dinero, nadie está financiando a la gente. Y aún así te dicen, ¿y quién financia a la gente? Es una cosa increíble, ¿no? Si quieren hacer de la política un mercado y nosotros estamos negándonos a eso. Aparte de que este es un ejercicio de democracia participativa, estamos interpelando las lógicas mismas de la democracia representativa. Para lo cual no está preparado el INE, si se dan cuenta. Necesitamos un nuevo INE, tal vez, ¿no? Pero además esta lógica... Yo te quitaré el tal vez. No, incluso esta lógica, ¿no? Cuando hay un punto medular como lo es la demanda de justicia y de verdad, evidentemente no están cuestionando que la gente se aglutine en algo que genera esa indignación multitudinaria y masiva a lo largo y ancho del país. Y fuera, ¿no? Porque también hemos dicho el rol de los con nacionales en el exterior, ¿no? Que juntaron firmas que la mandaron y que ahora su voz no fue tomada en cuenta. Pero cuando la gente se aglutina en cámaras de comercio, cámaras empresariales, cuando se tornan partidos de derecho, entonces nadie cuestiona, ¿no? Esos aglutinamientos con esa perspectiva de clase. Y hoy lo que vimos en todas las ciudades, en donde pudimos tener este privilegio, ¿no? De estar acompañados, de que la gente nos transportaba, de que la gente nos recibía en la estación del autobús. Eso que no cubrieron los medios de comunicación nuevamente, porque tampoco es nuevo, ¿no? Es algo que nosotros estuvimos haciendo en la recolección de las firmas. ¿Dónde estuvieron los medios? Estuvieron al momento de titular esto como que brotaron firmas. Pero al momento de dar este transcurso por toda la República Mexicana, por todas las indignaciones que aglutinaron, eso nadie lo cuestiona. Incluso también lo que hemos dicho es cómo tienen esta lógica de es que todo lo que tenga color vino tinto, color morena, ¿no? Como decimos, entonces está mal. Cuando en realidad también habría que cuestionar, ¿no? O sea, ¿de dónde sale un partido si no es de las luchas sociales aglutinadas durante décadas? Entonces, todos esos cuestionamientos, si bien son irrisorios, también nos dejan como lección el seguir debatiendo, ¿no? Y la importancia de la formación política, la importancia de aglutinarnos nuevamente en las calles. Y por eso decimos, la consulta popular ya ganó. La verdad, ha sido histórico ver en qué momento habíamos visto todos los rostros de los expresidentes de este país en todas las plazas públicas, en todas las bardas, en todo, ¿saben? O sea, la gente pintándola y la gente gritándole, ¿no? Es esto que pasó en Morelia, donde tuvimos el honor de contar aquí con Rapey y la gente vestida, ¿recuerdas, no? De expresidentes y la gente gritando cárcel y alguien leyendo todo. Todo lo que había hecho cada expresidente y por eso la necesidad también de llamar a este tribunal popular, en donde la gente no solamente se sienta representada, sino sigamos en una lógica de memoria histórica y de poner en el centro a las víctimas, porque de esto se trata, ¿no? O sea, seguir por ahí, seguir agitando conciencias para lograr la verdad y la justicia. Vi una denuncia en redes sociales, como mediodía, de que por orden del INE se estaban ya cancelando las boletas. Sí, nos llegaron diferentes videos, tanto de Puebla, Tamaulipas, de un montón de estados que estaba pasando esto, y fue justo entre esas horas, 10, 12 de la mañana. Y en los videos está la gente funcionaria diciendo, es que me dijeron esto, que hiciera esto. Y ahí es nuestra preocupación nuevamente. Por eso, evidenciar que los ejercicios democráticos los empujamos la ciudadanía, los consolidamos la ciudadanía, pero en las leyes está establecido que le tiene que dar la legalidad o la certeza a una institución que nos está quedando muy cortas a la ciudadanía, que nos estamos organizando de verdad desde muchos otros lugares. Y por eso decimos esto que ya dijo Alina, la consulta ya ganó. O sea, de verdad, el pensar los miles y millones de personas que salimos a votar, que en unas horas o hasta el día martes vamos a tener la certeza tal cual de los resultados, es hablar solamente de qué tan conflictivo fue este proceso para la ciudadanía que estuvimos desde hace por lo menos seis meses haciendo campaña. Y que desde esa responsabilidad y desde ese compromiso a seguirles invitando a más ciudadanas y ciudadanos, seguimos en las calles y seguimos en el espacio público. Pero que el INE no lo quiso hacer en ningún momento y que tenía la obligación legal. Entonces, ahí es nuestra preocupación y como lo dijo Omar, estaremos planteando también el pensar a estos actores políticos como a esta otra institución. Híjole, oigan pues, ya se está acabando el tiempo, estamos viendo ya los créditos. Tenemos que despedir. Omar, ¿qué sigue? En 15 segundos. Pues esto, el tribunal del pueblo, los pueblos para juzgar a los actores políticos del pasado, darle sentido con actores, con víctimas, con demás. Hay que seguir adelante, empujando la justicia y no depender de una consulta. ¿Quieren hacer de la democracia una cosa del pueblo? ¿Eso no va a contrasentido de lo que es el término mismo? No, va a recuperar la soberanía según el artículo 39. A eso le tienen miedo. Además, la democracia es eso, es el gobierno del pueblo. Pues, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Estamos muy honrados. Todo este día, que seguramente lo vivieron muy, muy intensamente. Pero sobre todo agradecerle, yo creo que si no hay que dejar pasar, agradecerle a las y los millones de mexicanos que hicieron posible esto. Si bien el comité promovente puso ahí una semillita, evidentemente esto se difuminaría brutalmente dentro de todos los espacios. Entonces, gracias a todas y todos los que nos llevaron a esto, pero sobre todo quienes van a seguir caminando con nosotras y nosotros. Pues, muchas gracias, en verdad. Gracias. ¿A dónde vamos ahorita? Vamos ahorita, señores y señores. ¿Qué creen? No se vayan el cambio de canal. Por primera vez lo decimos porque aquí en el Canal 22 vamos a ver un programa especial, la unión de los medios públicos del Estado para ver cómo está la cosa. Muchas gracias, cuídense mucho y felicidades porque este día es de ustedes. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!